En otro orden de cosas se presentaron las segundas jornadas intercomarcales de formación de coordinadores y monitores deportivos que tendrán lugar en las instalaciones polideportivas de Calamocha a los días 17 y 18 de septiembre. Son unas jornadas de 20 horas que son para coordinadores, monitores, consejeros y concejales de deportes y son las segundas jornadas, las primeras ya se hicieron en Cantavieja y desde la comarca de Giroca sería interesante hacerlas aquí y además por el tema de desplazamientos, por los sitios de Zaragoza y eso les viene un poco más céntricos y pensamos que va a venir bastante gente a hacerlo. Las jornadas están organizadas conjuntamente por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Colaboran la comarca de Giroca, Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha y Ayuntamiento de Calamocha. La gran diferencia con el de Cantavieja es que antes la organización era la comarca de allí entonces el Gobierno de Aragón no lo podía homologar y nuestra idea fue que el que organice sea el Gobierno de Aragón y así eso homologabe para cualquier título, para todas las personas que lo hagan en cualquier currículum lo puedan presentar. Además, el día 18 de sábado tendrá lugar el sexto encuentro de personas mayores en Vágena. Es un encuentro que es importante porque es una vez al año ellos se juntan en una localidad, en este caso va a ser Vágena, y allí cuentan sus vivencias, conviven un día, es un día festivo, yo creo que es importante para ellos y así lo vienen demostrando con la amplia participación que tenemos durante además estos dos años que lo llevamos haciendo en septiembre. Como cada año, este encuentro contará con un amplio programa de actividades. El programa va a ser un recibimiento de todos ellos, sobre las 12 de la mañana llegan los autobuses, posteriormente tienen un tiempo libre para que puedan disfrutar, como todos los años, de la localidad donde se celebra y que el alcalde estima bien o que enseñarles su pueblo. Y luego ya posteriormente viene la comida, el acto festivo de la actuación jotera y luego el baile que tienen ellos. Para esta sexta edición se espera una gran participación, donde nuestros mayores pasen un día agradable de convivencia. Gracias.